...famosas jóvenes representantes de la Vega y Duarte. Una de ellas se va a coronar como reina en esta noche. ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver... Vamos a mencionar a la primera finalista, la primera finalista de este primer certamen Miss República Dominicana USA es... ¡Melissa Sánchez! ¡Y nuestra ganadora es... ¡Lizana Paulino! ¡Lizana Paulino! ¡Lizana Paulino se corona como Miss República Dominicana USA! ¡Lizana Paulino! ¡Lizana Paulino! ¡Lizana Paulino! ¡Lizana Paulino es nuestra primera reina en esta noche! ¡Lizana Paulino es nuestra primera reina en esta noche! Y aquí presentamos a sus ganadoras en esta noche. A todos ustedes las gracias por acompañarnos, a los jueces, a nuestros patrocinadores, a los fotógrafos vestidos, a los comentarios, a Miguel, que queremos presentar también, a Eric Fontana, a Gerardina Arias, a todo el equipo que conformó el secretario. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Que vengan a casita seguros y recuerden a Apple Party en Monterrey, en Mojitos, con virtual totalmente gratis. Para mí es el honor de acompañarles. Aquí ya tenemos a las tres finalistas. Segundo lugar, la categoría Miss Teen es para la señorita Yamilex Pérez, representante de San Juan. A ver, a ver, a ver, a ver, qué difícil está esto. Bueno, aquí están sus dos representantes y una de ellas se llevará la corona. Como Miss Teen, Miss República Dominicana USA 2016. La primera finalista en esta categoría es Yamilex Pérez. Haciendo y coronando en esta noche con Miss Teen, a Yali Marcano. Yali Marcano, representante de Santiago, es Miss Teen, República Dominicana USA. Yali Marcano. Ahí están ellas. Ahí están ellas. Primera finalista, Yamilex Pérez. Yali Marcano. Yali Marcano. Felicidades a Miss Teen, a Miss Teen, a Miss Teen, a Miss Teen, a Miss Teen. Por ser primera finalista. Más adelante nuestra reina, nuestra Miss Teen, República Dominicana USA. La prensa, tomando las fotos, la representante de Santiago, Yali Marcano. Mientras el jurado de Liguera, vamos a conocer a la ganadora en la categoría Miss. Vamos a llamarlas para que las candidatas en la categoría Miss, por favor, vengan al escenario. Los jóvenes representantes de la Vega y Duarte. Una de ellas se va a coronar como reina en esta noche. ¿Quién gana? ¿Quién gana? A ver. Vamos a mencionar a la primera finalista, nuevo, la que quiere va a ser nuestra reina en esta noche. La primera finalista de este primer certamen Miss, República Dominicana USA, es... Melisa Sánchez, y nuestra ganadora es... Lissana Paulino. Lissana Paulino es la corona como Miss, República Dominicana USA. Lissana Paulino, representante de la Vega, que lleva el primer... Garzú Gorona en esta noche. Lissana Paulino es nuestra primera reina. En su certamen Miss, República Dominicana USA. Darío Marcano es nuestra reina. Y aquí lo presentamos a su senadora en esta noche. Todos ciudadanos, nuestras vainas en esta primera entrega de mis indistintas República Dominicana USA A todos ustedes, gracias por acompañarnos con Típica Bien, señor amigos televidentes, su programa Muriendo Fronteras Encontramos aquí ya en la parte final de mi USA, República Dominicana ¿Qué te pareció el certamen? ¿Qué cuán difícil? ¿Creíste que en algún momento no ibas a ganar? Bueno, en verdad estaba ansiosa para que venga el día Todos los días estaba rezando y rezando para ganar esta bella corona En verdad que la dejé todo en manos de Dios Siempre estaba orando por este momento y cuando estuve ahí con ellas Pensé como que Dios te dejó todo esto en tu mano ¿Un mensaje a la comunidad? Que sigan en la escuela para los jóvenes y que sigan sus sueños ¿Tus proyectos futuros? Para mi futuro, me gustaría, estoy ahora en la secundaria Cuando la termine me quiero graduar y estudiar comunicación Y me gusta, ahora mismo quiero hacer algo para ayudar a los niños necesitados En la República Dominicana Bueno, felicidades y que Dios te ilumine y realmente te lo merece Eres bella y digna representante de nuestro país, República Dominicana Muchas gracias Bien, señores, amigos televidentes de Buena Moneda Frontera Qué placer y orgullo tener aquí una digna representante de nuestra República Dominicana Y quien es Francisca Lachaper Bienvenida a Boston, Francisca ¿Qué te pareció el sentimiento? Increíble, me pareció muy buena, muy buena la selección Y qué bueno que se estén haciendo ese tipo de cosas Para poder ayudar a las obres de la comunidad a que hagan sus sueños realidad Así mismo es, entre las finalistas, las dos que iban a participar ¿Qué te pareció? En un momento pensé que la de Vaní iba a ser galardonada ¿Qué te pareció en esa decisión? Estuvo correcta porque los jueces trabajamos bien duro Definitivamente fue una decisión muy difícil Porque todas las niñas estaban hermosas y muy talentosas todas Pero al final solamente una podía ganar Así que creo que todas hicieron un buen trabajo Y creo que la ganadora pues se lo merecía Sé que tiene que marcharte Descríbeme tus experiencias en Univision, en Despierta América Y planes futuros inmediatos No, todo me va muy bien, gracias a Dios Me siento muy bendecida, muy agradecida Ahora estoy con la novela, estoy con la reina de la canción Que es un nuevo reality donde voy a ser conductora Y por el momento es el trabajo que tengo Al que le estoy dedicando todo mi tiempo y esfuerzo Porque es mucha la responsabilidad Salúdenme a tu comunidad, la comunidad hispana aquí de Boston Y de República Dominicana, por supuesto Saluda a todos los latinos hermosos que residen aquí en Boston Les mando besos, abrazos y muy seguido me van a tener por aquí Porque me encantó esta ciudad Los quiero mucho Gracias Dime que Sigan con Uniendo Fronteras Gracias Gracias mi amor Bien amigos televidentes Pues aquí siguiendo lo que es entrevistas interesantísimas En la parte final ya de Miss República Dominicana USA ¿Qué te pareció? ¿Qué cuán difícil te pareció a ti el certamen? ¿Y en algún momento soñaste que iba a ser la primera de la galardonada? Bueno no, digo que había mucha competencia fuerte Y en verdad no sé que iba a ganar Pero gracias a Dios, le quiero agradecer a Dios Por toda la oportunidad que me ha dado Y las herramientas que tengo para estar aquí en el escenario Para brillar ¿Qué tan fuerte trabajaste para llegar a donde llegaste? Durísimo, yo trabajé con Mabel Venezuela Ella fue primera finalista en muchos de los reinados de Miss República Dominicana Y ella me ayudó mucho para prepararme para este certamen ¿Mensaje para esa juventud que como tú aspiran a ser reina como tú? Que estén conscientes de lo que está pasando en este mundo ahora Para prepararnos Y también que trabaje duro por sus sueños Bueno, saludos a esa comunidad hispana de aquí de la ciudad de Boston Y por supuesto pues de República Dominicana A todos mis latinos y a todos los dominicanos en Boston Un beso ¿De parte? De parte de Listana, su nueva reina La nueva reina Señor, vamos a seguir en continuación Y sigan con su programa Uniendo Fronteras Bien, señoras, aquí nos encordamos con los dos principales cabecillas De poner a la gente aquí a animar y a gozar Y poner la noche alegre, yo diría Así que me encuentro con los DJs que tuvieron esa parte fundamental Para que este evento se realizara de la manera que se dio ¿Tu nombre? DJ Max Max ¿Qué te pareció el evento? El evento fue increíble Un todo éxito Tuvimos a Francisca Lachapel esa noche Fue un éxito Increíble ¿Qué cuándo hiciste? ¿Tú no viste un poco difícil en la decisión? Tanto de la Peravia como de Santiago ¿Qué te pareció en esa decisión? Bueno, era un poco difícil Pero a los últimos ganó la que tuvo que ganar Y los jueces hicieron la decisión y ganó ella Ganaron Excelente Háblame de tu trabajo, tu desarrollo ¿Cómo tú te desarrollas y dónde? Sí, claro Bueno, yo y DJ Social tenemos una compañía Se llama Surreal Entertainment Tenemos como 10 años en esto Y Cito Events también Hacemos quinceañero, boda, todo en Boston Y tenemos un par de años ya Ah, bueno, excelente Ustedes son de lo fuerte de aquí de Boston Contigo, tu nombre DJ Social DJ, ¿qué te pareció? La misma pregunta que te voy a dar Porque a ver de qué manera, de qué punto de vista tuviste este evento Y qué cuán difícil o fácil resultó Definitivamente los jueces tuvieron una decisión bien difícil Solamente porque todas las candidatas estaban bien preparadas Especialmente con las preguntas Pero al fin y al cabo creo que la decisión tuvo perfecta esta noche Para los teams y los misis Así mismo, no vimos que el público reclamó que casi siempre en estos eventos resulta ser que hubo frado, hubo frado Salieron completamente, bueno, satisfechos de la elección Jueces en realidad que se conducieron de la manera, de la manera apropiada por sus experiencias Diríjate a esta comunidad hispana de aquí de Boston Y por supuesto a través de las redes sociales ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo puedes encontrar con Cito Events, DJ Social y DJ Mask Con Cito Events en Facebook Toda la información está ahí Y también a DJ Mask, C17, DJMAZ, C17 Y también DJ Social, C17 Y también Surreal, INT, C-O-R-E-E-L-E-N-T, C17 Lo puedes encontrar en Instagram y Facebook Bueno, señores, fueron los DJs aquí, como les dije, que pusieron esta noche alegre Así que son los DJs capacitados para, como ellos dijeron Hacer todos tipos de eventos aquí en la ciudad de Boston, en todo Massachusetts Sigue con el programa número uno, Uniendo Frontera, DJ Mask y DJ Social Los fuertes de Boston, señores, así que ustedes podrían encontrar Así que, ya ustedes saben, pues, para contrataciones Ya les vieron cómo pueden encontrar a estos dos talentos aquí, dominicanos Son dominicanos, ¿no? Claro que sí Dominicano, dominicano y burilano Dominicano y también puertorriqueño, pero Somos hermanos Somos hermanos Exactamente Somos latinos Así mismo es Bueno, señor, así que ya culminó la noche, así que vamos a continuar Y no se pierdan este programa, Uniendo Fronteras